Música Vamos a hablar en esta edición de una modificación dentro de los programas sociales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. La Argentina trabaja tras la aplicación de este programa dentro de los distintos territorios de nuestro país, parte de lo que fue diseñado después, hacia el año 2013, fue el programa Ellas Hacen, como una parte del programa de ingreso social con trabajo. ¿Por qué en realidad? Porque se detectó que había muchas mujeres jóvenes, madres, que no accedían ni al sistema educativo ni al sistema laboral. De allí que se conforma el programa Ellas Hacen hasta el año 2013, como decíamos recién, un programa que implicó la transferencia directa de ingresos individuales, pero que tenía como contraparte justamente un entramado de formación, de terminalidad educativa, de espacios de encuentro que tenían que ver también con la participación dentro del ámbito que dirime lo público, lo social. Eso fue modificado. Con la actual gestión de gobierno, cambiemos, el entramado de todos esos espacios colectivos se modificó rápidamente. Y venimos al día de hoy. ¿Por qué? Porque este año, en febrero, se modificó el programa de ingreso social con trabajo, es decir, en la Argentina trabaja y dentro de él, Ellas Hacen, destinado en un primer momento, como decíamos antes, para mujeres en situación de violencia de género, mujeres madres con varios hijos que no trabajaban ni podían acceder a los estudios. Se modificó hoy hacia el programa Hacemos Futuro. De allí que retomamos algunas perspectivas y argumentos, en este caso un grupo de investigadoras, una de ellas es Pilar Alcidiácono. Lo que sería con el Hacemos Futuro, la principal transformación, tiene que ver con volver, y sería nuevamente en el campo de la política social, que es algo muy típico de los programas sociales, a exigir trayectorias de capacitación individual. Es decir, que cada uno se vaya armando su propio menú capacitador, sea terminando el secundario, sea terminando el primario, sea a través de una oferta de cursos provistos por el Ministerio o por organizaciones no gubernamentales. Entonces, de alguna manera, como muy resumido, pero lo que plantea es, ¿continúa una transferencia de ingreso a las personas? Sí, continúa. Pero lo que se desarma, de alguna manera, es este entramado más de corte cooperativo. Y lo que se establece son estos esquemas individualizadores de capacitación para las personas. Lo que nosotros llamamos la grupalidad, o los espacios colectivos de capacitación, de todas ellas juntas, eran espacios muy interesantes para resolver, si quieren, otras cuestiones. Entonces, el desmonte de ese aspecto del programa y de esta transformación, bueno, nos deja, por lo pronto, con ciertas inquietudes. Parte de lo que sostienen de este lugar es, en primer lugar, que fueron eliminados justamente estos espacios de encuentro, estos espacios de participación colectiva. Y hoy el programa Hacemos Futuro, si bien tiene que ver con la transferencia de ingresos individuales, en realidad imprime más una perspectiva new age o meritocrática respecto de hacer el camino en tanto metas cortas o a mediano plazo que la mujer debe ir haciendo por su propia cuenta. Y en segundo lugar, todos esos espacios territoriales que había dispuesto el Ministerio de Desarrollo de la Nación, que tenían instancias de encuentro en los territorios mismos con instancias colectivas, también fueron desplazados y ahora está como principal cara de eso el organismo público ANSES. En ese sentido, es necesario remarcar cómo hay una fuerte apuesta a una lógica individual que opera justamente en el transcurso o el tramo individual que van haciendo esas mujeres dentro de lo que antes era el programa Hacemos Futuro, que estructuralmente no accedían ni al sistema educativo ni al sistema laboral y que es muy difícil pensar en determinada inclusión o determinados espacios en este contexto de capacitación cuando en realidad hay un sistema que estructuralmente tampoco podría absorberlas. De allí que señalamos como principal impronta la pérdida de la dimensión colectiva y la lógica imperante es meritocrática. Sonido de nuestro sistema educativo EmprendeRona Dona unitar o calidad del sistema educativo En ese sentido, realmente importa disciplinada BS